En base a mi alma a la que suena, vivencias y dilemas El mapa clado mientras se quemaban yemas Bajo la luna llena, circunstancia que llevan Aprende los problemas, más que la cosa buena Fuera de mi esfera, dejo toda la envidia Solo entiende de veras, eso lo llamo familia Los que cuidan tu vida Leía familia finales por ellos Pongo la tatígua, la mente ambigua No da tregua mientras neuronas vuelan Secuelas rimadas en la calle escuela Recuerdo de infancia, tema agravao con ansias Cancías vacías por los vicios de la intancia Trae la rata rancha y la sonrisita falsa El karma cubra el alma, el tiempo avanza y va a pagarla No sé si la vida será larga, pero yo sé que va a pagarla Siempre en la culmena, urge, urge una quincena No plata pa' na', las deudas no, no frenan Diburren buscando el costo, tratando de bajar el consumo Asumo que yo, falta yuyo Pásame un billete, mutea tu tornudo Soltero no con nudo, en busca presumo Rápido y directo al baile Que el pobre mantiene la miseria que no tiene la alta clase Cuando vomito con base, desprecia, cierre, mueca, pelagable Alto pase, algo palen, ropa sucia, olor a fiambre Hay vida en el detalle, cuida a tus cachorros que el resto hable Que el resto hable, que el resto hable Entre callejones, mota, hay problema Que me mota, mota, que la mente se eleva Entre callejones, mota, mota, que la mente se eleva Los profesores y los docentes son parte de, son la fuerza hermano De que la gente haya despertado y se haya formado Que este estallido social hermano Son los únicos responsables Y los que se tienen que dar todo es crédito Y la evolución del pueblo ahora De la gente que está luchando por lo suyo Yo creo que ellos son los... Yo por mi parte cuando estuve estudiando Mis profesores hermanos enseñaron caletas Sobre eso, sobre tus derechos Sobre luchar por la gente de tu pueblo, de tu barrio Siempre apañaron caletas y siempre nos enseñaron harto de eso Y yo creo que ellos son los únicos responsables de todo Y son los únicos que se tienen que dar todo es crédito Si tú empatizás con otras personas y pudés sentir el dolor O la alegría o el sufrimiento del que siente la persona al lado Tu arte va a expresar como eres tú Y yo creo que ellos son los únicos que se tienen que dar todo es crédito Y yo creo que ellos son los únicos que se tienen que dar todo es crédito